Gracias por seguir con nosotros en Responsabilizarse y en Profundizarse estaremos hablando sobre cómo está la región en temas de RSE y para ello me acompaña el día de hoy Juan Pablo Morataya quien es el director ejecutivo del Centro para la Acción de la Responsabilidad Social en Guatemala, mejor conocida por sus siglas como Centrarse. Bienvenido a Nicaragua. Pues muchas gracias Margin por la invitación, siempre es un gusto poder estar de nuevo en Nicaragua un país al que personalmente quiero mucho y al que reconozco por todos los esfuerzos que ha hecho en el tema de sostenibilidad. Si quisiéramos hablar de la definición de la responsabilidad social creo que esta ha venido evolucionando mucho en el tiempo creo que ya hemos abandonado el patrón de la responsabilidad social vinculada a la filantropía y hoy día vemos a la responsabilidad social como un medio, como el medio para alcanzar un objetivo que es el desarrollo sostenible de nuestras empresas, de los países y que toma como base tres elementos que creo son fundamentales. El reconocimiento de la ley como un marco de cumplimiento luego que la ética sea una columna vertebral en las operaciones de las empresas creo que necesitamos cada vez una ética aplicada en lo económico, en lo social, en lo ambiental y por último una visión de largo plazo. Nuestros países centroamericanos tienen retos enormes en pobreza, en desnutrición, en temas que son verdaderamente críticos y creo que hoy día la responsabilidad social empresarial se presenta como la solución del actor que puede provocar una transformación cultural y ese actor son las empresas, somos las empresas que podemos realmente hacer esos cambios que estos países necesitan entonces hoy vemos a la responsabilidad social como una gestión de impactos como ese cumplimiento en temas legales, como una ética aplicada en la relación de empleador y colaborador en el medio ambiente. Así que creo que esa es la nueva visión que tenemos de la responsabilidad social. ¿Cómo trabajan en Guatemala el tema de RSI? En Guatemala nuestra organización tiene ya hoy 15 años de estar trabajando el tema de la responsabilidad social lo trabajamos con estos elementos, creemos que la ética, la ley, la visión de largo plazo es importante tenemos más de 110 empresas afiliadas a la organización promovemos la ISO 26000 como ese marco que tú lo conoces muy bien una norma internacional al respecto pero la verdad es que hemos recibido en los últimos tres años unas sorpresas que no las teníamos en nuestro radar creo que tú has de estar consciente, en Guatemala hay un tema de la lucha contra la corrupción que nos ha demostrado que las empresas podemos tener acciones o programas de sostenibilidad muy avanzados en lo ambiental pero que necesitamos regresar a la base estamos viendo como las empresas hoy día en Guatemala tienen que tomar una decisión ser parte de una solución o ser parte de un problema y la corrupción es un cáncer que está matando a nuestras sociedades de los cuales las empresas tenemos que ser muy radicales en aceptar que no se vale tener una fundación y hacer mucho impacto externo si con temas tan básicos como el pago de impuestos como el cumplimiento de la ley no lo estamos fortaleciendo entonces en Guatemala la aproximación es muy de contexto político, social, económico en las empresas Juan Pablo estamos conociendo un poco sobre el ejemplo de Guatemala pero como pueden trabajar las empresas el tema de RSE para poder vincular lo que hablábamos sobre la ética que le da un valor agregado al producto creo que hoy día los drivers que nos han ayudado a enseñar a las empresas por qué la ética es rentable por qué hoy día hablar de RSE y sostenibilidad ya no solo es un must have porque se ve bonito para que en un informe o en un comercial se vea bien como región centroamericana hace varios años firmamos el acuerdo de asociación con la Unión Europea un acuerdo que tiene criterios económicos muy claros pero que también tiene requerimientos en temas de sostenibilidad y en el caso, y conozco bien el caso de Nicaragua nuestras principales cadenas globales de suministro las materias primas que nosotros estamos exportando como región centroamericana a Europa están siendo señaladas o cuestionadas cada día más de cumplimientos laborales y ambientales así que hoy día nuestros compradores internacionales voltean a ver a la región centroamericana porque esperan características de sostenibilidad de nuestros productos entonces hoy más que nunca es un requisito de mercado y es una base fundamental para la sostenibilidad de nuestros negocios Desde la red Integrarse, ¿qué están haciendo ustedes en estos temas? Creo que estamos haciendo mucho el estar hoy aquí reunidos creo que ya te lo han comentado pero habemos más de 42 profesionales de la región intercambiando experiencias compartiendo buenas prácticas desarrollando metodologías comunes hemos logrado unificar una visión creo que somos un ejemplo para SICA, para SIECA con quienes tenemos convenios firmados que la integración centroamericana es posible y que lo que uno necesita es voluntad voluntad de articular, voluntad de compartir y integrarse ha sido esa plataforma realmente ha sido una plataforma de encuentro de articulación con otras empresas y de unificación en pensar que una Centroamérica más desarrollada es el compromiso que debemos tener todos los centroamericanos y todas las empresas que operamos en la región ¿Hay voluntad en la región en cuanto a trabajar en temas de RSE? Por supuesto que sí y creo que hay algunos datos con los que puedo convencerte de ello solo en Integrarse si sumamos el número de empresas estamos trabajando en 7 países sumamos más de 950 empresas compartiendo una misma definición unas mismas herramientas una aproximación al tema de la RSE desde un punto de vista común y creo que esos son datos que no son invisibles frente al mundo importante decir es integrarse en la única red de más de 7 países a nivel mundial que está trabajando al unísono en una misma sintonía ni la Unión Europea lo ha conseguido ni Latinoamérica en la parte de Sudamérica que son tan activos logran esta articulación Centroamérica por sus propias características lo ha hecho así que creo que es algo de lo que nos debemos de sentir muy orgullosos porque por primera vez en muchos, en muchas áreas estamos siendo un referente de integración ¿Y qué esfuerzos han logrado desde la red Integrarse en diferentes empresas de la región por ejemplo? Tal vez nos puedas comentar algunos de los esfuerzos que ustedes han podido cuantificar Yo te diría que uno de los esfuerzos más importantes es en el año 2017 el año pasado tuvimos oportunidad de trabajar con la Embajada del Reino de los Países Bajos en Centroamérica para fortalecer la cadena de valor del azúcar y construimos un protocolo sectorial específicamente para la agroindustria azucarera con criterios y estándares comunes para elevar nuestro nivel de cumplimiento participaron cuatro países y logramos hacer un encadenamiento responsable de más de 150 proveedores de caña de azúcar te diría que es una práctica emblemática en muchos países no han logrado tener la escala ni el impacto en acciones como esta herramienta y ese protocolo que está disponible a nivel internacional y descargable en nuestras páginas en integrarse es un ejemplo muy positivo de lo que una empresa y un gremio puede hacer en temas de RSI sostenible ¿qué otros desafíos todavía existen para poder trabajar en temas de RSI? yo creo que el principal desafío en el que nos enfrentamos es a la reactividad a que las empresas veamos que la responsabilidad social de una manera reactiva cuando el verdadero valor está cuando una empresa lo ve de manera preventiva cuando lo incorpora en el modelo de negocio donde ve que la rentabilidad la oportunidad de ser más competitivo de ser más rentable en el tiempo está en poder acatar tendencias internacionales y la RSI y la sostenibilidad están hoy día más vigentes entonces creo que todavía necesitamos romper algunas ideas preestablecidas de esa responsabilidad social que todavía se ve filantrópica pero creo que hay modelos que están comprobando lo contrario así que estamos avanzando de una manera muy positiva Juan Pablo y para concluir ¿por qué las empresas deben de trabajar con el tema de RSI? ¿cuáles son esos beneficios que al inicio me los comentabas pero para todos los emprendedores que todavía no han incorporado la RSI ¿por qué deberían de hacerlo? te voy a dar tal vez dos datos que para mí son contundentes el primero porque es lo correcto y contra eso creo que no hay ningún argumento que no o sea tú tienes que hacer negocios responsables es la única manera de hacer negocios es la única manera rentable y sostenible de hacer negocios porque en el caso de Guatemala lo hemos visto empresarios que por muchos años a través de mecanismos poco éticos o legales crearon fortunas hicieron negocios muy grandes pero que hoy día están pagando la consecuencia de esa conducta poco ética entonces creo que hemos aprendido de la forma de hacer negocios y de pensar en la responsabilidad social no como un optativo sino como un obligatorio por ser la manera correcta y por último tal vez te diría el otro es porque hay un driver económico comercial importante así que si Guatemala Nicaragua y los países quieren ser rentables tienen que sumarse a la R6 gracias Juan Pablo Morataya director ejecutivo del centro para la acción de la responsabilidad social en Guatemala mejor conocida por sus siglas como centrarse con esta información vamos a un corte comercial pero ya volvemos con mucho más acá en responsabilizarse Música